¡Li-Cardinho! Gas en el partido, es Ricardinho que la toma. ¡Jol-Li-Cardinho, Jol-Li-Cardinho, Jol! ¡Li-Cardinho! ¡Jol-Li-Cardinho! ¡No hay gol! ¡No hay gol! ¡Li-Cardinho, el disparo de mi! ¡Gooo! ¡Ri-Cardinho! ¡Date aquí, maimente! ¡Mi-Cardinho! ¡Goooooooooooooooooo! Se da harina ni caca como proposed! ¡Cómo Limg Network, Limg distintas! ¡¡Goooooooooooo!!! ¡Corazoooooooooo!!! ¡Muchón, ric help! Me veía mucho arriba, y lo que le ha hecho la preciosa. ¡Mira, mira! Sí, Ricardinho intentando circular la pelota. Los de Inter, el gol agarró. ¡Vamos todos! ¡Vota! ¡Vota el gol para el Saez ante Ricardinho! ¡Vivemos por lo menos 10 metros! ¡Ricardinho al gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Portugal! 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 ¡Dos! . o ... RICARDINHO ANDERSON ¡Riccardinho! ¡Apás en el partido de Gazprom! ¡Apás en el momento de Riccardinho! ¡Zabивает, открывает el partido! ¡Uje en la segunda minuja! ¡Espera movimentar! ¡Riccardinho ha asustido ahí tan! ¡Y es el primer gol de número 7! ¡Oh, a lovely turn by Riccardinho! ¡And how about that good finish! ¡Rabona has yet a two-goal lead back! ¡Takes the short kick in, played into the area, back heel! ¡Y es Riccardinho, who's locked them up! ¡Socchi de los armas! ¡Riccardinho's met a bloody goal of the poesía! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al máximo! ¡Atención ahí! ¡Tapi! ¡Gol! ¡Faltan los visitantes! ¡Ahí vuelve de nuevo! ¡Oh, lo que es! ¡Ricardillo! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hay que ponerse de pie! ¡Con el momento estelar de forma que tiene él! ¡Qué malo! ¡Qué malo! ¡Borja! ¡Borja! ¡Ya ha ganado el Barça! ¡El colocar, el rebate! ¡Gol! 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 Bueno, Ricardillo. Bueno, Ricardillo. всю Benito. ¡ Colombilo y disfruten refuer la pelea! glaubó, por los cacillos! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡No! Pero bueno, Ricardinho, si es que me ha quedado claro. Ahí viene ejecutado lo de Eka, ¿eh? Ahí está moviendo. Mágico se va echando, tiene la falta de Juan Pín. Tercera para el Pozo. Ricardinho, ¿eh? No lo agradece. El control ha hecho. Ricardinho nuevamente para encarar al Chorri Campos. Ahí se va, Ricardinho, se va. ¡Oh, Mágico, no! ¿Por qué? Mucha falta. El banquillo va a hacer pie de Ricardinho. ¡Oh! Con Ricardinho. En su papel de O Mágico, Ricardinho nuevamente. Bueno, ahí ya se había quedado cerrado sin ángulo para nada. Recibe O Mágico. Ahí pegaba Lala. Mira a Ribillo, mira a Ribillo. La volea de Super Mario. ¡Corre! Este es también que intento. ¡Ricardinho! La circulación del Pozo apareciendo, fíjate. A ver, Ricardinho, a ver, Ricardinho, a ver, Ricardinho. Ricardinho por el centro, que es Ricardinho. Lo mágico es la quinta del Pozo. Balón del partido. Es Ricardinho que la roba. ¡Ojo a Ricardinho, ojo a Ricardinho! ¡Ojo a Ricardinho, Ricardinho, Ricardinho! Al posto Ricardinho, al posto Ricardinho. Lo que podría haber sido la sentencia de la final. Logroño se pone en pie, aplaudiendo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!